Yo, Negro Blood, activa hasta los dementes y ahora sí que se jodió esto. Adversarios, yo no me voy a dejar a diario, los voy a madrugar. Mientras tenga salud y me ayude pa' partió, tendré la misma que tú en la calle vivo yo. Me gusta ese problema, hijo mío, con nosotros nos vengan a frontear. Puedo salir con el melón genio, si te lo buscas te lo vamos a dar. Me gusta ese problema, hijo mío, pasó de moda amenaza. Puedo salir con el melón genio. El JT, flow de cafetín, el JT de vacía, el magazine. Tengo un 20 allí del clan y una tripleta, el truco win. Con la corta siempre porque la maldad no tiene fin. Dando vuelta aborrecido por la don, un on-mobile. No te duermas, ahora te lo dan por cualquier mierda. El negro me lo advierte, la calle me recuerda. No hay socio, ni amigo, ni hermano en esta selva. Tengo uno en la cintura, otro en el clavo de reserva. Y frase, coche y cestería, todas clases. Empleados se viran de fe, quieren correr todo el case. Los pillan fuera de base y vienen a hacer las paces. Lo tuyo ya lo sé, no salude, no abrace. Evita, evita, aquí se desquitan con la esmita. Hasta el más pendejo en baja la vida te quita. El dedo índice es todo lo que se necesita. Para que otra desgracia es necesaria se repita. Evita, evita, chiquichiquadita. No busca que mi práctica me pite. Es más, hagamos algo. Puede el tebrei pa' que te quita. Si termino mi chantillo en tu libreta no vomita. En la forrona el balón largo y en el onda va en la corta. Tu misión era matarme feo a vuelta. No estamos fáciles y la calle me respuesta que la pista la movemos como aflo que yo trabo. Estas muchachos, si te pones bruto te esparracho. Picheame un bombito y te lo cacho. Me acusan de ser demente y de ser abusador. Y admito que soy más culpable que a la cacho. Me dan alergia a los grilletes, los fiscal y todos los jueces. Por eso todos los chotes están durmiendo con los peces. Consejo, si no hay cría de guerreros, mantente receptivo. Y la guerra no le empiece. Evita ese problema y es mío. Con nosotros no venga a frontear. No puedo salir con el melo en el río. Si te lo buscas te lo vamos a dar. Evita ese problema y es mío. Paso de moda amenaza. No puedo salir con el melo en el río. En el que no se va a dejar. Evítate que el rifle te descae, que toda su furia. Que con peines de extensiones se te acabe la textura. No te salvan los chalecos, guardaespaldas ni los guardias. Dicen que son guapos, yo las saco, les da tachica. Yo soy hijo de la calle, bautizado con la sangre del barrio. Conducta violenta, metal y plomo en el vestuario. Haciendo avería con el yeti, con el pola en el cenario. Ser precavido es el que también te necesito. Invisible, con un boceto irreconocible. Me acerco al perímetro, detectarme es imposible. La 10 milímetro causa perforación horrible. Tu cuerpo cae al suelo, resultado predecible. Cuando estás despertada al caro, con la mente todo podría. Solo piensas en guerrilla, el rapagazo todos los días. Arriesgando tu carrera, estás en proba todavía. Porque pa' lo tuyo que el negro haga la fechoría. Después de cuatro años preso, mi regreso me hace fuerte. Piso, carete, ractivo, bailando el ambiente. Veo como por el tiempo, pero nada es diferente. Ya me paso en el mismo sitio con la misma gente. Hay unos que me quieren, hay otros que me odian. Hay varios que ven mi progreso y después se agobia. Te olvidaste el negro, bro, es que te falla la memoria. Los voy a dejar parqueo, le pongo fin a tu parroga. Se equivocaron, escano, en mi territorio. Me convierto en demonio. Si quieren mi velorio, no están erróneos. Saben que es obvio que soy como pesadilla que te causa insomnio. No me soportes, para limpiarme tu pasaporte. Si te fanfarrones tu corte, estás odio por corte. Si con el blanco no está ladro, no me va nadie. Cuando ladro, no te salva de un milagro. Me gusta ese problema, hijo mío. Con nosotros nos venga a frontear. No puedo hacer el comérmelo, mi río. Si te lo buscas, te lo vamos a dar. No me viste ese problema, hijo mío. Paso de moda amenaza. Me vuelvo saliendo el melongerío. El Tartaro, la leyenda, el polacán. Sniper. Jetson, el super. Es B. Con el negro a black. La sangre real de la calle. Negro, blot, papi. Jetson, genius minds. Polaco, sniper. Vuelvo. Jajajajaja.